Yo no quiero jugar Yo no quiero sufrir ni tampoco vivir con la cañón Al saber que después de un engaño infeliz sangrará un corazón Yo no quiero jugar como jugaste tú Lejos, lejos me iré, tal vez te olvidaré Tú feliz no serás por jugar con mi amor Si sabes que después de un engaño infeliz sangrará mi corazón Yo no quiero jugar como jugaste tú Lejos, lejos me iré, tal vez te olvidaré Tú feliz no serás por jugar con mi amor Si sabes que después de un engaño infeliz sangrará mi corazón Yo no quiero jugar como jugaste tú Yo no quiero jugar como jugaste tú con el amor Porque para jugar uno tiene que ser un jugador Yo no quiero sufrir ni tampoco vivir con la traición Al saber que después de un engaño infeliz sangrará un corazón Yo no quiero sufrir ni tampoco vivir con la traición Al saber que después de un engaño infeliz sangrará un corazón Yo no quiero jugar como jugaste tú Lejos, lejos me iré, tal vez te olvidaré Tú feliz no serás por jugar con mi amor Si sabes que después de un engaño infeliz sangrará mi corazón Yo no quiero jugar como jugaste tú Lejos, lejos me iré, tal vez te olvidaré Tú feliz no serás por jugar con mi amor Si sabes que después de un engaño infeliz sangrará mi corazón Si sabes que después de un engaño infeliz sangrará mi corazón Yo no quiero jugar con mi amor Gracias.